Muy buenos días, mis estimados amigos. A partir de hoy iniciaremos dentro del Consejo de Coordinación Empresarial un nuevo ciclo de comunicación. Este ciclo lo hemos denominado Perspectivas Empresariales y empezaremos con este hablando de una reunión que tuvimos el día de ayer en la instalación de las mesas relacionadas con todos los temas de regulación en el país. Ustedes y yo hemos sufrido el problema de las regulaciones en México. Constantemente estamos viendo que nuestros negocios están llenos de regulaciones, de normativas, y esas normativas están estructuradas en los estados, en los municipios y en la federación. Fíjense ustedes, hoy, para que ustedes puedan abrir un negocio en Nuevo León, cuando suman las regulaciones federales, estatales y municipales, necesitaríamos cubrir 145 regulaciones. Esto nos hace que definitivamente el trabajo del empresario se vuelva enormemente complejo. Tiene que ser heroica la inversión. Por eso lo que buscamos es tratar de disminuirlo, tratar de que este impacto económico, que algunos economistas han calculado en casi el 3% del PIB, lo podamos ir disminuyendo a través de esta nueva iniciativa de esta Comisión para la Mejora Regulatoria. Nosotros hemos llevado a estas mesas tres ideas fundamentales. La primera, que tenemos que digitalizar la mayor cantidad de estos trámites. Segundo, nos tenemos que asegurar que sí haya una coordinación de estados, de municipios y de federación. Y por último, en un concepto que sabemos que en muchas economías ha funcionado, que es la autorregulación. Mucho de lo que hemos oído en este nuevo gobierno es que se cree en nosotros. Se cree que los mexicanos podemos de alguna manera cumplir lo que nos corresponde. Bueno, pongámoslo en práctica. Espero que esta sea solo la primera de muchas comunicaciones que tenga con ustedes y que podamos tratar todos los temas que a ustedes les preocupan. Tengan ustedes buen día y pónganse a trabajar, amigos, que el país lo necesita. Gracias.